El lunes, en el entretiempo del partido que Boca Juniors empató 0 a 0 ante el club Defensor y Justicia por el torneo argentino, nuestro compatriota Julio Meléndez Calderón fue manejado por el club Ceneice, una placa con menomberativa y el aplauso de toda la hinchada en el estadio La Bombonera. La Bombonera Meléndez estuvo acompañado por sus ex compañeros de equipo Nicolás Novello y Ángel Clemente Rojas, mientras que su nieto, con la camiseta del club de sus amores, llamado Xavi, tenía entre sus manos la placa que con mucho orgullo le dieron esa noche el club argentino. Luego, el vicepresidente de Boca Juniors, actual directivo y ex jugador Juan Román Riquelme, le exerqueó una camiseta de Boca Juniors con su número y nombre. Todo esto porque Julio Meléndez Calderón, el peruano, es considerado como el mejor número 2 del cuadro argentino. En algunas oportunidades, sale en el once ideal del cuadro Ceneice. Julio Meléndez Calderón llegó a Boca Juniors el año 1968, proveniente del defensor Arica de Perú. Actuar en un equipo del resto América, en reemplazo de Héctor Chumpitás, le valió ser llamado por el cuadro argentino. Empezó en un equipo de reserva y luego llegó al primer equipo con actuaciones importantes en base a su juego elegante, anticipándose a los delanteros y sin mucha agresividad. Era rápido, la hinchada boquense lo pudo ovacionar y además le empezó a ovacionar con un cántico de esta marena. Y ya lo ve, y ya lo ve, es el peruano y su vale. El defensa peruano hizo historia en el Boca Juniors. Entre 1968 y 1972 ganó tres títulos. En 1969 obtuvo el campeonato nacional y antes la Copa Argentina. Y en 1970 fue bicampeón del fútbol argentino, logrando un título y siendo destacado como el mejor jugador de ese Boca Juniors bajo la conducción de Alfredo Di Stéfano. Por eso Meléndez es considerado el mejor dos de Boca Juniors y muchas veces aparece en el once ideal de todos los tiempos del cuadro Ceneice. Meléndez actuó en el club Boca Juniors en 154 partidos, haciendo pareja en la saga central con otro grande del fútbol argentino como Silvio Marzolini. Además, tuvo como compañero a Ratín. Algunas veces Meléndez fue capitán del cuadro Ceneice. Además, tuvo partidos amistosos con el Santos de Brasil, donde actuó o fue rival de Pelé. Tanto fue su gran actuación de Meléndez en el fútbol argentino, que muchas veces fue portada de la gran revista El Gráfico. Por todo esto, Meléndez es considerado de los grandes de Boca Juniors. Por eso el lunes fue manejado de la mejor manera. En efecto, es justo el homenaje que se le ha brindado a nuestro compatrota Julio Meléndez Calderón el lunes en el tretiempo del partido entre Boca Juniors y Defensa y Justicia. Porque Meléndez fue un caballero dentro y fuera de la cancha. Con su juego elegante, sin apelar a la agresividad y al juego brusco, se ganó a esta difícil hinchada del club argentino. Por eso, digo, Armando Maragona siempre dijo que uno de sus ídolos fue Julio Meléndez Calderón. El año 2006, en un partido de exhibición, el pelusa llegó a nuestro país, actuó en el estadio nacional y se reunió con el número 2 de Boca. Grandes amigos y es por eso que nosotros los peruanos debemos sentiros orgullosos de uno de los grandes agueros que ha tenido nuestro país, don Julio Meléndez Calderón. Y ya lo ve, y ya lo ve, es el peruano Izubalé.